y bienvenidos bienvenidos a otro episodio de en la lucha libre en la lucha libre aquí estoy con mi hermano de torres como estamos vamos a darle duro a esto aquí de nuevo en un programa más para que para hablar de lucha libre para los que estamos era estamos cerca a ley de unas semanitas más y todavía esto sigue que esto parece que no saben quién es quién así es como pueden ver el día de hoy el macho man randy sever so me llaman macho jay aquí en la casa me entiende y estamos ahí you know where's elizabeth 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 es resumenia 5 macho man ganándole a jol perdiendo contra jol hogan y el año anterior resumenia 4 macho man ganó en el primer torneo resumenia el campeonato mundial que luchó cuatro veces esa noche luchó contra natural bush reed luchó contra el one man gang luchó se movió con quién más y con de million dollar man teddy biazzi así que está 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 bueno esto o greg de hammer balentación equivoco fue el otro entonces en resumenia 8 macho man le ganó a que yo tenía la semana pasada the nation boy rick flair por el campeonato mundial así que estamos de camino resumenia y esto está bueno de torre smackdown estuvo bien bueno romeo piñón estuvo regular que 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 tú opinas cuál chon fue mejor para ti ya entre mano es rau estuvo bueno pero es que estuvo bueno pero me molestó tantas cosas que pero rau estuvo que parece que cada vez que tú dices algo aquí te escuchan porque dijiste que código rau está últimamente ganó sedado y daba la bofeta sí y dije y dije que tenía que dar el recibo y él lo dijo él lo dijo el roger que es un recibo y que de pa colmo dijiste algo de ser rolling también se está dando sí sabe que pero yo pegué una sí que tenemos que hablar de eso ya mismo que eso va para el tema que que la pegué la semana pasada sí sí y no es que yo pegué o tú pegaste pegamos somos equipo me entiendes si no todo lo pegamos aquí pero la que te iba a decir es la de la examen examen sí me dijiste que yo dije que había dije pero es otro tema que vamos a hablar de eso y vamos a empezar con smackdown vamos a empezar con 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 eso de ese bofetón verdad que le dio este pues cody rose verdad le dio el bofetón le pagó el recibo a la roca papi y que siendo bofetón una pregunta para ti cuál bofetón fue más duro el de la roca o el de cody rose para mí el de cody verdad escuchó no sé si era porque el micrófono estaba cerca pero es que como que salió de corazón como que ya la roca dijo dame tienes que dar mi mano tiene tiene una mano pesada cody rose papi y la cuestión es lo chiquito que eres comparado a la roca y movió a la roca y no y no fue un movimiento que esto es lucha libre se va a mover no esto se notó que fue que lo movió y la y la y la recibe de la roca sabe él se quiso como que reír y al mismo tiempo se quedó pasmado pero todo duro todo duro vamos a empezar con con eso verdad este estaban en el ring cody rose seth rollins la roca y roman reyns para ti quién fue el peor que lució entre ellos cuatro roman porque raman es que la roca está cargándolo está cargándolo se rolin cuando explotó la gente porque ese es el papel ese es el libreto y cuando y ese se 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 papeó la roca en la promo ya pues lunes sabe como que como que es lo que estábamos esperando ese rolling porque es el campeón es el que se supone que se 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 exceda inclusive cuando lo único bueno que hizo roman rey es cuando él dijo a tu va a despermitir que este que no es el campeón tú me da decisión ahí fue que yo dije pero como que la roca lo cargó demasiado está cargando demasiado a roman rey si estoy de acuerdo contigo es para mí el roman rey fue el peor que lució de todos y roman como tu viste parece como si la 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 rivalidad verdad y como si el programa fuera de la roca y cody y la roca y seth rollins y no fuera roman reyns me entiende como tú dijiste como tú dijiste lo único que dijo roman reyns fue lo que a tu permites que estable por ti pero eso lo hizo después que cody rose le dijo a la roca a tú estás tomando decisiones aquí yo no sabía que tú tenías la autorización para hacerle eso porque tú reconociste a roman rey como tu rey tribal la semana pasada y otra cosa no te has dado cuenta de algo dime se desapareció por heyman está allí presencia nada más un tipo que las promociones mejores que da cuando con ese micrófono está ahí como haciendo el ridículo con el título y yo sé ya como que pero pero creo que tiene lógica pero creo que tiene lógica tiene lógica para darle el centro de atención a los cuatro que están en el ring por eso que tuviste que a solo a jimmy a todos sacaron de rin todos fueron fuera para que porque ellos en todo en todo el seudo estoy hablando desde que la llegada de la roca sí porque la ropa le quitó el micrófono y pero si te des cuenta algo que le dijo coria a ellos fue vamos a tomar este momento los cuatro y sentir sabes sentir todo esto porque era el momento de los cuatro yo creo por eso que hicieron que se salieran ellos de rin para que la gente no se extrayeran ni con balón hay man ni con jimmy uso ni con solo si cua ni que empiezan a hacerle la gente coro a solo si cua que la gente se pasa haciéndole coros a él pues entonces vale la pena no pero entiendo lo que dices me entiende pero eso es lo que yo la por lo que yo pienso que hicieron eso me entiende y otra cosa cuando viene pues cordy rose y aquí se sembraron muchas semillas en 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 lo que se dijo el viernes lo que se dijo ayer número uno cuando ya plantaron la semilla de la traición que puede tener la la este roma reyza la roca no la roca roma reyza la roca cuando le dicen sí porque dice ah tú y tú puedes tomar la autorización aquí si tú lo reconociste a él pero la respuesta de la roca fue lo más que me sorprendió de todo esto si te diste cuenta la roca dijo yo lo reconocí porque somos familia y eso lo que la familia hace por el otro no dijo yo lo reconocí porque él es mejor que yo le mi jefe tribal exacto eso yo me di cuenta y la cara que él puso cuando esa cuando esa frase cuando él dijo eso sí que antes de que la roca contestar a la cara de él como que como que aquí va a haber algo aquí va a haber algo exacto entonces eso fue una de las cosas que dijo este y como tuviste la roca está cargando a román reyes para mí román reyes están peligros que tú opinas que yo no sé es que román rey no ha sido muy bueno en en prom ha mejorado obviamente al lado de caballete el problema es que aquí al tener la roca como que yo no sé si la doble luide estando la oportunidad de que oye lúcete lúcete gánate el cariño de la gente porque cuando tú pierdes ese título te van a querer más porque así sea eso va a pasar te van a querer más no sé pero tú obtienes de vivo como que habla un poquito más burlarse porque lo de burlón le está quedando bien si le burló la cara de esta que él pone se está luciendo bien pero mal está falta le falta y lo que pasa es que tú dijiste el momento de la roca pasó este momento román reyes y si tú escuchas lo que le dijo seth wallings a la roca que le dijo que está teniendo una crisis de mi life crisis verdad sé cómo se hizo españa una crisis de medio año como se dio año este como bueno como que sí 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 como era como que no acepta de que ya tu tiempo pasó y vienes aquí a tratar de como puerto rico y nosotros somos los que estamos ahora y tú estás viniendo aquí a tratar ahora de como en puerto rico le dicen a los viejos verdes pero no no en verde cuestión de con chamaquita sino en verde que no deja pasar su tiempo secreto de estar joven y está pasando por esa crisis ahora mismo y como tú y te le dijo este nuestro tiempo ya tu tiempo pasó y entonces nosotros que estamos aquí de día por día es prácticamente sólo que él quiere decir eso estoy de acuerdo con eso eso fue lo que vi lo que lo que debemos ver también de román reyes de la roca espérate yo soy tu jefe tribal tú vas a seguir mami y no se te ha dado cuenta cuando yo separa junto a poner la señal y ya habíamos hablado la semana pasada de que la roca hace esta señal no hace una verdad pero eso es una cosa número 2 si tú te pones a ver a the bloodline antes cuando estaba sammy zen y ellos están todos con ellos román reyes se paraba al frente y todos atrás si ahora se para román reyes al frente es sólo jimmy y poge man atrás y la roca al lado al lado y para que tú veas todo la toda la atención que esté llamando la roca que román reyes y la bloodline cogen mitad del ring y la otra mitad entera la coge la roca sola solo me entiende si yo yo me di cuenta fíjate no me había fijado en el detalle pero tienes razón porque eso es una señal de que la roca no aceptas digo a que como es te reconozco pero no acepto exacto y él se viste diferente tú sabes él entra aparte tú sabes deja mucho que decir mucho que decir a mí que la roca puede a mí que román va a hacer algo y vimos que que le dijeron a core y la roca yo si si no ganas no vas a tener más oportunidades para pelear por el campeonato universal so aquí puede puede haber dos cosas número uno puede ser de que pues cory pierda verdad y no tenga más oportunidades pero pueda pelear por el campeonato sess rolleys y sess rolleys lo traiciona verdad vamos vamos a poner eso en la mesa o número dos lo que esperamos todos que cory rose le gane a román reyes por el campeonato y está bien difícil porque plantaron muchas semillas no solamente plantaron esas semillas el viernes pero ayer en ro cuando michael core le preguntas a cory rose sobre seth rolleys y él le dice a seth le dice cómo tú puedes confiar en seth rolleys una persona con la que tú has tenido una gran rivalidad la última persona que le ganó a román reyes aunque fue por descualificación y nunca le quisieron dar una revancha que es una persona que tiene motivos para que tú no ganes y él se le que le gane a román reyes una persona que no tiene que estar en esta lucha porque se supone que esté preocupado por june mac and tire entonces se sembró el viernes de que si este la roca puede traicionar a román reyes o román reyes la roca se sembró ayer de que si seth rolleys puede traicionar a cory rose y eso es algo que llevamos hablando cuántas semanas ya tres semanas verdad de que quién va a traicionar a quién qué tú opinas de todos de todos de todas estas todos estos niveles que están poniendo a esta historia es que esta historia está muy buena sabe yo creo que una semana tú dices voy a este va a traicionar a fulano cuando cambia tuve que la otra semana pasa otra cosa dicen algo y tú ya te pones a dudar y pero todavía yo me mantengo de que román reyes va a traicionar a la ropa para mí te voy a tirar te voy a tirar un escenario unos minutos antes de 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 déjame terminar el pensamiento de cory y te tengo un escenario para que tú me digas que tú opinas este escenario que yo lo escuché de usted recuerda mark henry el world's strongest man y yo lo escuché un podcast y él puso un escenario a mí ahí que me gustó mucho pero no quiere decir qué va a pasar pero para todo ya mismo te lo digo anyways y hay este michael con le dice mira porque esto es este reto de que no puedas tú sabes tener otro otra pelea por el campeonato y ahí él empieza a hablarle que este campeonato esta historia no solamente de él es de su familia de su padre de su madre de los fanáticos y empieza a llorar de nuevo pregunta que te hago tú crees que cory ya está llorando demasiado y eso lo hace a ver más débil o tú crees que eso crea una conexión más con el público 50-50 mano está chévere el público no sé si le está gustando ya o yo creo que ya cansa hay mucho llanto en la wwe mucho y no solamente con el de cody ya vimos lo otro pero la última lucha hay mucho llanto pero yo creo que como que yo no sé si es que lo que quieren verle yo gané por fin él va a llorar no sé yo lo veo como que la reacción de la gente no fue muy buena tampoco cuando empezó a llorar como pero en el w a él empezaba a buchar por tanto que lloraba que es un peligro que se están tomando el riesgo si él no gana este campeonato sigue llorando tiene que ganar si el chico di no gana dios adiós su 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 no ha legado ese de la historia adiós a su oportunidad porque no va a haber sentido me viste aquí de w para ganarle a román rey porque desde que le esté la otra empresa desde que me dio el majonazo al trono todo ilustraba poco a poco el cody diferente fuerte si no gana olvídate del llanto olvídate de eso que le den el título a damián damián nuestro amigo damián saludo damián mira y te voy a decir el escenario que puso mark henry mark henry dice él puso un escenario que en resumen ya nadie traiciona a nadie y que cobre y le gana el campeonato a roman reigns escucha viene después la la el lunes después y corey va a celebrar su victoria el campeonato y cuando él está celebrando sale la canción de la roca y sale la roca a retar a corey rose y cuando sale la roca a retar a corey rose viene roman reigns se mete y le dice como tú estás haciendo esto y la roca le dice papi tú perdiste tú perdiste tú nos dejaste quedar mal así que yo voy a tener que sacar la cara por esta familia que tú la dejas la acaba de dejar caer y nos hace ver mal y tengo que tomar la responsabilidad que la que tú fallaste y ahí empieza un feudo entre ellos que tú opinas puede pasar puede pasar este después de tanto llanto puede pasar ese 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 ambiente después de ver el meni otra cosa pero lena volvió pero no le dieron ya la haber visto bueno sí no dudo de que él vaya que él también aparece entonces espero que sí pero no creo que el brolén no te voy a decir porque porque brolén no pero que no brolén no perdió contra román reyes perdió contra corey rose perdió con los tres ha peleado hasta con cerroli que soy muy importante lo único que le falta es ganar la roca ganarle a brolén nunca va a pasar pero 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 el problema fue algo que apareció ahí sí pero pero sí yo creo que sería bueno hay que ver vamos a ver el resultado porque este reso esto está bien tenebroso esto sí que también está listo eres el rolin y se rolin puede perder el título y la gente quieren que lo aplauden pero quieren que brudú ok gane a eso que verá ahora es el próximo tema seth rollins druma cantaien vemos que en la historia bueno que seth rollins lo que yo estoy viendo verdad es que a él lo están cargando dependiendo el feudo que sea cuando vimos que seth rollins le salió atrás para adelante la roca y lo y la gente le compró de boca diarrea le empezaba a llevar diarrea a la roca y cuando seth rollins le salió de atrás para adelante viene la roca se vio el seth rollins de antes el arquitecto no entiende el arquitecto de the shield eso fue lo que él dio a ver y después había ido vestido de blanco que aunque fue elegante pero fue de negro aunque fue elegante pero de negro como de shield y eso lo que la gente querían ver antes de eso no sé si viste la foto que decía desde los siete dólares tú ya ya te ves esa foto es una foto que seth rollins se tiró verdad y esa foto que él se tiró era con un en james mackdown con un de esto en la boca y decía desde los siete dólares eso tiene un gran significado estoy buscando así encuentro la foto verdad esto tiene un gran significado porque le estoy tirándole a la roca diciendo de que él no es la gran persona desde cuando se metió a la hoja libre con siete dólares al bolsillo me entiende entonces estoy buscando así encuentro la foto me metió aquí porque quieres que quiere decir algo sabe tú no tienes hambre ya nuestro tiempo me entiende pues en eso vemos que la gente está apoyando a seth rollins verdad pero pero esto es bien importante cuando él habló con james mackentire la gente estaba pendiente a seth rollins la gente estaban hablando de cn punk de cn punk y tú lo viste que él menospreció a james mackentire diciendo que él es lo último su prioridad de él habló como si él fuera el malo de esa rivalidad qué tú opinas de lo que él le dijo a james mackentire tú sabes y y y y de las reacciones que él está teniendo yo no yo es que ya era hora que se rolin sacara el personaje real de él y dejara la payasada y y y lo que él dijo es verdad lo que él dice es cierto y lo que más me gusta es que por fin a drum mackentire lo humillan porque ya lleva esta semana dando cantazos en las redes y sin ganando las luchas compiendo cara este sacó el monstruo creo que se rolin hizo lo que se supone que haga un campeón eso es lo que lo que tiene que hacer porque porque esta historia de cody lo ha nublado un poco y ha nublado el título gracias a drew ese título está volviendo a coger respeto porque porque hay una rivalidad importante ahora lo de cien pon preocupa porque todavía ese fantasma de cien pon está ahí y van y van para chicago si mira déjame interrumpirte un momento te voy a enseñar la foto la foto la que la conseguí aquí de compartir la pantalla esta es la foto que te decía equipo siete dólares equipo siete dólares eso es cuando la roca salió del fútbol americano y él solamente tenía siete dólares en el bolsillo que él decía que eso es lo que siempre ha hecho hambriento diantre eso para mí me deja saber que solamente siéndole el que está hambriento ahora mismo soy yo ya todo el tiempo pasó ya tú eres un multimillonario el que está hambriento soy yo eso es psicológico bien duro pero fíjate no me gusta ok me gusta que es como se rulling le habló a la roca y esa gente pero no se enojó sí pero no se cansó no me gusta como le habló Drew McIntyre porque lo está menospreciando y cuando en la lucha libre tú menosprecias a alguien y tú te ves arrogante o solamente tú eres el rudo y pierdes ¿me entiendes? va a perder y pierde va a perder vamos a ver entonces Sammy Zane tú lo dijiste vamos a hablar de eso ahora contra Gunter en Resolmenia yo sé yo sé que tú habías tú habías dicho que Sammy Zane que era el que iba a ganar ¿tú crees que fue la decisión correcta? ok ayer ok Sammy Zane está bien no está mal porque lleva construyendo a un Sammy Zane en el ojo público y ha estado luchando bien lo que me molesta lo que me molesta es la forma que está luchando lo están cargando desde Roman Reigns después que se alejó de este tipo de de su compañero Kevin Owens Kevin Owens Kevin Owens después viene como que se ha cegado su historia vino su papel serie tal cosa bien bonito pero ayer yo vi Spike Dolly luchando contra Chad Gable espérate 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 ¿de quién tú dijiste Spike Dolly sacaste Spike Dolly y le falté respeto a Spike Dolly ayer ayer le falté respeto Spike Dolly espérate eso 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 ha sido el dicho del año diablo que ayer viste a Spike Dolly ayer y por qué un tipo preparado físicamente y no es por lo de físico porque esto es lucha libre pero mano este tipo ya está es baratado yo no le veo no sé no le veo y siempre está golpeado siempre está en el piso le duele la rodilla le están lastimando y gana lo único que Spike Dolly no ganaba pero este tipo ya este tipo de lucha cansa y después la forma es que gana o ese paquetito mal hecho porque el cuello el espalda no estaba tocando piso él parecía que le iba a hacer la de Undertaker la Stubstown porque si tú miras esta deca así de cabeza y yo no sé qué quieren hacer con ese tipo si dejarlo de joven y hacerlo lucir siempre así un tipo que la gente le ha ganado se ha ganado el cariño y lo hacen finalista con otra persona que se ha ganado el cariño que es Samy Zane oye Samy Zane es un tremendo luchador pero yo estoy viendo a Samy Zane muy lastimado todo el tiempo perdóname perdóname que sigo pensando en Spike Dolly se parecía Spike Dolly ya se está pareciendo Spike Dolly ya Spike Dolly bien duro charlatán pero de verdad me alegra por Samy porque él ha hecho un buen trabajo todo el año pero también lo de la hija todo esto molesta pero vamos a ver qué pasa todavía esto para mí si no iban a dejar que Shaq Gable ganara no deberían haber puesto lo de la hija por eso es que yo pensaba que iba a ganar Shaq Gable número uno porque sabemos que Shaq Gable y Gunter es una combinación perfecta no te vas a fallar y se ve más creíble se ve más creíble tiene la historia ¿me entiende? porque Shaq Gable es la única persona que le ha ganado a Gunter aunque no fue una dos y tres pero le ganó por conteo ¿me entiendes? ¿cómo tú vas a hacer ver a un flacucho pareciéndose a Spike Dolly quitarle el título a un tipo que le ganó a Drew McIntyre le ganó a todos los cagres le ganó a el escocés le ganaba a todo el mundo ¿sabes? esto es una historia romántica esto es una historia romántica esto yo no sé no sé pero se ve bien no está mal o sea Samy Zay es un buen luchador y vas a ver todo este men es lastimado la jodida lastima y va a ganar para las personas que no saben quién es Spike Dolly aquí está ahí está Spike Dolly los pantalones también está mi ser mira los pantalones y todo diablo y míralo míralo ahí está Spike Dolly de nuevo ya lo que duro te quedo Spike Dolly mira y aquí aquí posando y todo mira Spike Dolly ahí hay que hacer una comparativa la semana que viene para decir algo de Spike Dolly y Sammy Zayn ya lo que duro quedó eso pues mira como te decía ya tenía la historia porque la historia estaba ahí esto es una historia tú sabes del fuerte contra el débil me entiendes aunque Chuck Gable no es débil pero el fuerte contra el débil Chuck Gable se ha fajado todo este año cargando Raw en parte tú sabes porque mientras todo el mundo ha estado afuera Chuck Gable ha sido un constante ahí teniendo todas las luchas haciendo el payaso haciendo de todo ¿me entiendes? sin Chuck Gable el Alpha Academy no funciona ¿me entiendes? así que yo pienso que si lo ponen que lo que pueden hacer con Chuck Gable que lo cojan con Oris y lo metan en la pelea de parejas que vamos a hablar ahorita de eso pero para mí eso no sería eso para mí sería un bajón yo buscaría la forma que es difícil porque él perdió claro una, dos, tres pero buscaría la forma que eso fuera una pelea de triple si va para esa lucha que tú dices eso va a ser un relleno porque ya tú sabes quiénes son los protagonistas de la historia que es mi caballo de ahora con Finn Balon junto y además los dos parejas que están de NXT y ¿cómo se llama este? este obviamente R-Truth y The Miz son los que que son los eso va a ser un relleno sí, sí entonces se te fue la cámara papi este ahí está una ahora sí te veo ahora te me ves allá porque acá no me veo entonces una pregunta ¿cuándo cuando van a romper por fin a Austin Theory y a Grayson Weiler? Waller eso va a ser después del Raider Termania esos son extras más eso pero eso es algo que tienen mano que me tiene ya cansado de que lo tienen ahí ahí ya romperlo ¿me entiendes? es que esos dos tipos yo no los veo con grande esperanza Austin era el querido de Vince y perdió eso no le veo no sé ese Grayson eso es otro más que yo creo que si tú te traes al Wizard va a ser mejor el show que él sí, sí, sí entonces rapidito vamos a hablar del Hall of Fame el Sound de la Fama se está se está viendo como un Hall of Fame grande este año se está viendo bueno, bueno, bueno ya vemos que está este Paul Heyman ¿verdad? acaban de poner a The US Express ¿verdad? que eran Mike Rotundan y Buddy Windan Buddy Windan que estuvo los Four Horsemen Mike Rotunda que después fue IRS el papá de Ray Wyatt ¿me entiendes? van a entrar y fueron campeones de pareja al Salón de la Fama y acaban de mencionar a Mohammed Ali también el mejor boxeador de todos los tiempos conocido como el mejor boxeador que tuvo una gran lucha icónica con Antonio Inoki en los 70 ¿me entiendes? que era boxeador contra luchador y la base a eso fue que sacaron en la película de Rocky 3 que Rocky peleaba con Hulk Hogan así que algo muy pero que muy bueno Mohammed Ali y se me había olvidado de Mohammed Ali que no lo han no lo habían puesto en el Salón de la Fama y creo que es una persona que se lo merece como hablaba de Cyndi Lauper Mohammed Ali hizo mucho por la lucha libre especialmente se resumiría a uno ¿qué opinas de estas inclusiones? bueno hay sentimientos hay Mike Rotunda papala de Brightwell Barry Hyman es familia también de Bright si no me equivoco ¿verdad? porque él estaba en el rapido Barry Windham el tío creo que el tío porque es por parte madre era cuñado aquí hay mucho sentimiento porque qué tristeza que después de tantos años te tenías a tus dos hijos ahí en la empresa ahora es que tú vas a subir al papá esto es como que no sé si esto es un preámbulo de que el año que viene va a ser Bright White hayan exaltado me sorprendió que no fue él pero está bien se lo merecen y lo más brutal es que la segunda vez yo creo que ya hay alguien que va detrás de Rick Flair yo creo que tiene dos ¿verdad? Sandra está bueno yo creo que está bien está chévere lo de Mohamed Lee no me sorprende eso me decía y Rick Flair va a tener tres pronto con Evolution si pienso que IRS es una persona que puede entrar dos veces más rotunda como de US Express también como IRS que fue un personaje icónico y también pienso como tú que lo pusieron porque ya pronto para el año que viene o el después Bright White va a ser la cabeza esteral de eso hay muchas personas hay muchas personas que 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 son icónicas que todavía no están en el Hall of Fame que pueden ser los esterales estamos hablando de un Kane estamos hablando de un Bray Wyatt estamos hablando de la Roca Kane ya entró Kane no ha entrado no entró la vez que lo hizo así Kane no ha entrado yo creo que Kane entró ya Undertaker entró Kane no yo te yo te chequeo mira te voy a chequear ahí lo que estamos hablando aquí Kane si no me equivoco yo creo si no me equivoco si no pues fue otra cosa yo estoy seguro que no no ha entrado yo estoy seguro que no pero que fue lo que Kane salió la otra vez que que él introdució él fue la persona que introdució donde Taker si si Kane no ha entrado La Roca no ha entrado Batista no ha entrado John Cena no ha entrado Ray Wyatt no ha entrado Hall of Fame presente el 2021 que él presentó entonces fue que presentó a alguien que ahí está es verdad y puede entrar dos veces también si porque puede hacer una de en dúo también para cuando entonces estamos hablando un montón de nombres todavía que no ha entrado Triple H no ha entrado me entiende Stephanie misma no ha entrado hay muchas personas no es verdad está peligrando Stephanie no vamos vamos a ver pero está peligrando la familia McMahon en todo esto pero te digo pareciendo cosas tristes pero mientras mantengan a Triple H ahí Stephanie puede entrar es la única de esa familia y Linda McMahon porque Linda McMahon ella se hace aparte de todo eso es aparte aparte y hay que ver si Shane McMahon porque Shane McMahon tiene problemas con el país si también está aparte ahí me está quedando el país es aparte puede pasar también otra cosa así que hay muchas personas grandes que no han entrado que pueden ser de estos a mí lo que me gusta es que que los pongan haciendo una fama después que se retiren yo no creo en eso de que como un rey misterio que lo metieron por meterlo y todavía está luchando y Edge Edge que digo yo pienso que deberían hacer un título de leyenda no sé para para que no pase lo que pasó con Goldberg si Goldberg es otro que puede entrar no ha entrado Goldberg no ha entrado pero le hizo un daño al pobre Brian deben hacer un título para leyenda porque de verdad si si bueno hermano aquí estamos ya llegamos al final este oye dime quiero un tema que tenemos que hablar más rapidito un extra dale habla habla no sé no sé si tuviste la es que ha habido lo de Liz Morgan está interesante Liz Morgan si está interesante esto no se ha quedado ahí a mí me va que esto va a cambiar que no lo hablamos pero todavía está dando cantazos ella es la drum que entra y ahora es más mujeres tienes ahí a Liz Morgan que se nota que va para Ruda porque ella cansa oye de verdad Becky Leach cansa Becky Leach cansa pero hablando de Ruda otra que parece que se va para Ruda Bianca Belair Bianca Belair si y quiere luchar contra la otra muchacha que mencionaste algo ahí de pusiste los temas para los delato racial el tema racial que es un tema que yo creo que hay que abordarlo con más delicadeza porque es un tema bien importante lo que pasó es no sé si supiste que salió 2K24 que es el juego y en una de las portadas está Bianca Belair y la gente las redes sociales empezaron a decir que ya la pusieron porque ella es afroamericana que son embuste porque Bianca Belair ha llevado la manta de las mujeres estos últimos 4 o 5 años ha cargado la compañía ha sido la mujer más dominante más dominante que Rhea Ripley Rhea Ripley empezó a ser dominante este año desde que le ganó a Charly los últimos meses es que ha mejorado ella porque ella con el título mientras que ella se fajaba toda la semana esta estaba ahí con Dominic que ella es la que pero nada y yo puedo entender yo puedo entender que la gente se canse de Bianca Belair porque siempre gana yo puedo entender eso como pasó con Becky Lynch y Charlotte Flair yo puedo entender pero nunca vi que hablaran de Becky Lynch ni de Charlotte Flair por el color de su piel no, nunca lo vi y a esta mujer que todo el mundo dice que es la más dura que trabaja de todas ellas ahí es la más fuerte que trabaja es el complejo social entonces la gente y no es el complejo social hermano que es racismo lamentablemente el 2024 existe hermano todavía y es que esto está triste porque en Puerto Rico por ejemplo y es lamentable cuando tú hablas de Loisa que la gente habla de lo que son los negritos allí como si allí me entiendes como si allí no hubieran blanco dos ojos azules dos ojos verdes tú sabes eso para mí me molesta y otra cosa ayer no es que quiero cambiar el tema pero ayer vi algo bien fuerte ayer en Raúl dime con Maxine Dupri oh si lo del hermano yo no sé si esa persona acepta esas cosas porque es la vida real murió en un accidente yo me puse a buscar yo quién es esta quién es el que murió yo pensé que era un luchador o que era un history cuando están hablando de un hermano que se mató hace unos años atrás pero las palabras para mí que sea parruda no a mí me está la que sea parruda la otra la que se lo dijo no ella es ruda ya sí pero ella todavía está en transición porque sí Maxine Dupri yo creo que dio permiso para eso y no va a utilizar eso sin permiso claro me entiendes eso con permiso y en la lucha libre hablan mucho de eso hablan de la muerte de Dusty Rhodes que sea la muerte de este ¿entiendes? ahora le dijo la verdad tú sabes le dijo la verdad sí sí pero la verdad sabes algo que que lo utilizan para darle para darle sentimiento a Maxine como la gente la está aguchando ¿me entiendes? pero para mí pero con todo y eso ella está dando su 100% sí es culpa de ella que la cogieron no ella aplicó y la cogieron ¿me entiendes? es que la gente que imagino que sueñan estar en esa posición no lo logra aguchar eso lo que lo que hablan son gente como yo que son unos gordos barracos que estamos hablando de gente que se han fajado para tener el cuerpo que tienen no por la mona por favor eso es así bueno papi ahora sí gracias por compartir conmigo vamos a la semana que viene no estoy aquí pero vamos a hacer contenido de su podcast no va a ser del estudio voy a estar directamente allá desde el norte de Estados Unidos y vamos a hacerlo así que mi gente ya saben si les gusta este contenido suscríbanse en el canal denle like al video y compártanlo con sus amistades bueno será hasta la próxima así que peace m 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 ¡Suscríbete!